Para escuchar cómo pensaban los jóvenes de aquella época, los que tuvieron que vivir una guerra civil. Esta mañana se ha reunido en Palacio el Consejo de Ministros bajo la presidencia del Jefe del Estado. Imaginar el mejor futuro posible y acabar viviendo una guerra civil. Rebosar optimismo para acabar luchando en el frente. Cuando se defiende España como la defienden palancistas, requetentes, soldados, hay una raza y hay un pueblo. Ese es el cambio brusco por el que pasaron los jóvenes españoles que vivieron la guerra civil. Eso fue lo que vivió Ángeles Flores, una mujer que vivió su juventud en los años 30. Y junto con sus recuerdos, desempolvamos la encuesta que por aquel entonces se le hizo a jóvenes como ella. Vamos a escuchar qué les preocupaba en aquella época, cómo veían su futuro, qué España querían. Hasta que llegó la guerra. Somos Eva Guado y Giliana Ayala. Y esto es Crónica 24-7, el podcast de reportajes de la cadena SER. Bueno, me llamaba Ángeles Flores Peón. Mi padre era obrero. ¿Cómo vivían los jóvenes antes de la guerra civil? No fue muy bien mi niñez. Tuve que empezar a trabajar a los nueve años y mi madre era luchadora, siempre fue muy luchadora ella. Ella era comadrona. Por Marisol Rojas. Sí, pero mi padre era socialista. Ángeles Flores nació en 1918 en Blimia, Asturias. Estaba a punto de cumplir 12 años cuando el diario El Sol lanzó la primera encuesta dirigida a jóvenes españoles. Era el 25 de octubre de 1929. ¿Qué ideas o formas de vida colectiva desearía que prevaleciesen mañana? Desearía que las ideas que prevaleciesen mañana fuesen de paz ante todo, de armonía entre naciones e individuos, una nación única, el mundo, un gobierno único, comunismo bien entendido. ¿Qué puede y qué debe hacer por España la generación nueva? No dejemos a nuestros hijos una triste herencia de dictaduras, reacción y mansedumbre. ¿Estamos mejor o peor? Las respuestas y las historias de esos jóvenes las ha recuperado el historiador Juan Francisco Fuentes en el ensayo La generación perdida. Pensaban cómo sería su futuro sin saber que iban a vivir una guerra civil. Esa alegría de vivir, bueno, está en el espíritu de los Felices XX. España no ha sufrido el trauma de la Primera Guerra Mundial y el trauma de la posguerra. Esos testimonios son muy claros. Se percibe esa alegría de vivir con una intensidad muy especial. Tal vez además porque se pasa sin solución de continuidad de una tradición católica a una cultura hedonista y por tanto el contraste es mucho mayor. Madre mía, cuando estábamos todos en la mesa, lo más era al comer. Hablaban de política mucho, el primo de Rivera y todas las cosas que hizo todo. Y yo era niña, yo siempre fui política, respetando a todos los que no tuvieron la misma edad, a no ser el fascismo, claro. Esos jóvenes que contestaron a la encuesta no estaban todavía preocupados por el fascismo. A Gidele faltaban cuatro años para llegar al poder, nadie estaba pensando en campos de concentración, nadie estaba pensando en el holocausto. Y en todo caso, la sensación que tienen es que esa es una experiencia que ya han pasado. El futuro solo podía ser mejor. Y en eso acertaron y iba a ser un régimen de libertades. Y de ahí en parte su optimismo. Es decir, todo lo malo que teníamos que vivir, lo hemos vivido bajo la victoria de Primo Rivera. Esto se va a acabar enseguida. Y lo que va a venir después va a ser un régimen de libertad, un régimen que satisfaga nuestras aspiraciones. Y es lo que ocurrió en abril del 31. Y cuando la república estaba con mi madre, estábamos las dos solas, sintieron unos botes, viva la república, que yo no sabía lo que era. Y mi madre me cogió de la mano y fuimos hasta la plaza. Y todos abrazándose, viva la república. Y todo yo decía, ¿y qué es eso de la república? Y me lo contó. Lo que pasa es que la república no va a ser exactamente lo que ellos esperaban. Va a haber un problema muy difícil de gestionar, sobre todo a partir de 1933. Y va a haber un clima nacional e internacional que va a llevar a la radicalización de estos jóvenes. Esos jóvenes, optimistas en la encuesta de 1929, pasaron cuatro años después de un compromiso político, algo utópico, a buscar otras salidas. Es un rechazo al liberalismo. Es la sensación de que a eso no se puede volver. Y por tanto que el siglo XX reclama otro tipo de Estado, otro tipo de soluciones. Y esas soluciones están en los extremos. Es el fascismo y es el comunismo. O un socialismo revolucionario. Eso lo dijo ya un joven escritor que se llamaba César Arconada. Un joven puede ser fascista, puede ser comunista, puede ser cualquier cosa menos tener ideas liberales. Y eso es lo que ocurrirá. Eso es lo que ocurrirá. Si el sol hubiera podido hacer las mismas preguntas a los mismos chicos y chicas años después, las respuestas habrían sido muy diferentes. Esos jóvenes ya estaban escribiendo su futuro inmediato. A partir del año 1933 ya se les ve militando en organizaciones de extrema izquierda, pero también en algún caso de extrema derecha hay alguno de estos personajes que simpatizó inicialmente con la CNT, que en su respuesta al sol dice que su sueño es que sus hijos vivan en una sociedad marxista y que cuatro años después se hace falangista. Aquí, para lo que no había sitio, era para la moderación, para las posturas centristas. Es decir, que todos estos jóvenes se fueron polarizando hacia la extrema izquierda o hacia la extrema derecha. Y eso se ve muy rápido en sus biografías. Ángeles no tuvo vaivenes ideológicos. Ella siempre fue socialista. Y soy socialista desde niña. Estábamos siempre en manifestaciones. Había muchas manifestaciones entonces. Corrí la idea socialista, que es la que se ocupa del obrero, la que luchaba por el obrero. Porque Pablo Iglesias, cuando vino a Asturias, estaba como burrinos. No ellos pagaban casi nada. Trabajaban mucho como esclavos, no ellos pagaban. Y fue Pablo Iglesias que los salvó. Y en 1934 comprobó que las ideas podían llevarte a la tumba. Así, mi hermano era comunista, pero no era comunista de esos cerrados. No, no, que va. Lo cogieron en su trondio para hacer una declaración y no lo vimos más. Y mi madre y nos venimos hasta Gijón por todo buscando. Después una mujer que bajaba por un monte y extrañó ir a ver cosas, papeles, cosas tirales. Y fue, y fui a dar cuenta, se encontraron con aquellos 24 asesinados. Los mártires de Carvalho. Su hermano fue uno de los mártires de Carvalho. La guerra civil estaba más cerca. Yo no lo pensaba, pero mi madre sí. Mi madre sí. Y salimos a bailar. Éramos bailarinos los jóvenes de entonces. Y cuando dicen, hubo un golpe de estado. Yo digo, ¿qué fue eso? Y cogimos, fuimos para casa. Cuando lo dije a mi madre, y mi madre esto ya lo esperaba yo. Mi madre era muy inteligente. Mi madre siempre lo decía. Que iba a venir una guerra. Y ella aceptó. Y Ángeles acabó en el frente de Oviedo. Fui voluntaria. Yo lo que nunca quise fue coger un arma. Porque para mí, con ciencia, pensaba que si tenía una guerra, que tenía que matar a alguien. Y no quería matar a nadie. Entonces, iba a llevar ellos la comida. Nos tiraba la aviación. Una chavala nos agachó bien y la mató. La joven que en la encuesta del Sol dijo que quería un comunismo bien entendido era Matilde Ucelay. Ángeles no contestó a las preguntas del Sol, pero con 104 años ha leído la respuesta de esa chica. Sería bien, claro, respetar cada uno su idea. Tú eres católica. Yo no, porque tenemos que ser enemigas. Yo tengo que respetar a ti y tú a mí. Sería muy bien todo eso, pero es muy difícil hacer. Ucelay terminó la carrera de arquitectura justo antes de la guerra, pero no pudo ejercer durante años por su apoyo al régimen republicano. Ángeles estuvo en prisión y tuvo que exiliarse en Francia hasta que en 2004 quiso volver a Asturias. ¿Y cómo ve ella a la juventud española? Su respuesta es una advertencia. Los jóvenes de hoy no se preocupan de nada. No les interesa nada. Con lo que luché yo cuando era joven, y veo que hay que luchar para tener, si no se ocupan, y lo pagan, eso se paga. Eso se paga. Crónica 24-7 ¿Cuántas horas al día puedes pasar deslizando la pantalla en TikTok? Pues yo creo que debo de estar en TikTok alrededor de, no sé, una hora al día. Siempre, siempre, siempre antes de dormir. Es como que me meto a la cama y digo, venga, ahora un ratito de TikTok. Más de mil millones de personas en el mundo usan la aplicación. La pandemia fue el boom de TikTok, pero ya está más que consolidada en el mercado. Si es la Kings League de Piqué, o si es la Fórmula 1 con Fernando Alonso, o si son cuatro bailes que te tienen ahí embobado sin pensar en otras cosas. De hecho, es la que está marcando la estética y el modelo de Instagram con los Reels, o de YouTube con los Shorts. Y ahora, ¿cómo calculamos el área de un rectángulo? Base por altura. ¿Qué acabamos de ver? Que efectivamente, si yo corto el sándwich de esta manera o así, me estoy comiendo lo mismo. Todos copian este modelo. Vídeos cortos, a veces muy cortos, a priori naturales, y últimamente pensados para todos los públicos, no solo los más jóvenes. Pero la pregunta es, ¿por qué este modelo triunfa tanto? ¿Por qué llega a ser adictivo? Y hay otra duda, ¿por qué asusta a los gobiernos de Occidente? Aquí están las respuestas. TikTok engancha y sabemos por qué. Buenas, pues yo utilizo TikTok alrededor de una hora, una hora y media al día. Por Jillian Ayala. Empezó como una red social para adolescentes, o al menos así se veía, y hace años prácticamente lo único que encontrabas eran bailes. Sí, tengo TikTok. Sí, lo uso a diario. Yo lo tengo desde hace tres años y me parece, con diferencia, la mejor red social que he tenido. No tengo Instagram ni TikTok, porque en esta sociedad de la inmediatez y de la falta de tiempo, a veces hay que elegir. A veces lo uso media hora y a veces lo uso tres horas. Pero ahora es un cajón en el que cabe todo. Cosas que veo en TikTok. Hoy hacemos pizza de masa madre. Y los otros ingredientes son harina. No dice la mujer, Yolanda, esto tienes que limpiarlo porque no traga, porque está muy sucio, yo no sé limpiarlo. Pues te voy a enseñar fácilmente, dale un toque y gíralo hacia la izquierda. Hay de todo, vemos de todo, aunque con un filtro tan preciso que asusta gobiernos. Pero pese a todo... ¿Por qué triunfa TikTok? TikTok ha triunfado por dos motivos. Por un lado, el tipo de contenido y por el tipo de algoritmo. Además, por un lado, viendo los vídeos, son vídeos muy hechos on the go. Hermana, parte dos, utilizando este filtro para hacer nuestro contorno. Sabes, muy sobre la marcha, que conecta muy bien con el tipo de público que está dentro de TikTok. Ninguna red social ha logrado perfeccionar su algoritmo de recomendaciones como TikTok. De ahí el éxito de su página principal, el Para Ti. Y además, la capacidad de adaptación y de cambio, en función de lo que ves y de cómo reaccionas a lo que te está mostrando, es muy ágil. Y eso genera mucha adicción. El problema que tenemos con TikTok es que TikTok no termina, no tiene fin. Esa es la clave que destacan expertos como Ainhoa Torres, profesora de redes sociales de la Universidad CEU San Pablo. En el momento en el que tú encuentras un nicho de contenido que te interesa... Enseguida vas a ver cómo el algoritmo está continuamente recomendándote contenidos. Y eso es algo que Instagram, por ejemplo, todavía está puliendo. Lo diferente, lo que triunfa, es que en TikTok puedes encontrar cualquier contenido, aunque no hayas hecho alguna búsqueda específica. Y ese, precisamente, ha sido el escalón para que muchos usuarios se convirtiesen después en creadores de contenido. Usuarios como Laura. La calculadora puede ser una herramienta buenísima para comprobar si habéis hecho bien una ecuación o no. Por ejemplo, vamos a ver cómo se resolvería esa ecuación con denominador. Aquí está mi cuñi colocando el espejo. Y muy importante, los cálculos matemáticos. ¿Y para qué sirven? Para colocarle el espejo a su madre. Exacto. La distancia de la pared. Perfecto. La Urimad Teacher, en TikTok, tiene más de un millón de seguidores y 70 millones de me gusta. ¿Y cuál es su contenido? Si necesitéis Ruffini, pues vamos con Ruffini. Ruffini se utiliza para resolver ecuaciones de grado 3 o más. Matemáticas y ecuaciones. Lo primero que vamos a hacer es sacar los coeficientes. Pero ¿cómo llega a tener tanta repercusión una profesora de matemáticas en TikTok? Yo empecé con mi cuenta en TikTok hace dos años y medio o así. Y lo que me motivó a hacerlo fue un poco el intentar acercar las matemáticas y hacer que las vieran de otra forma. Entre baile y baile, pum, meterle alguna ecuación que otra. ¡Voy, olí! Vamos a resolver esta ecuación racional. Tiene muchísima más facilidad a la hora de hacerte visible, de que te conozcan por el tema del para ti. Otra vez, el algoritmo casi casi perfecto. El contenido ya vemos que ha evolucionado, pero los usuarios y los creadores de contenido también. La red social de adolescentes ya se ha profesionalizado, aunque no puedas vivir de ella. TikTok sí que paga por visualizaciones, pero vamos, es algo mínimo lo que paga. Que vamos, que de lo que te paga TikTok no puedes vivir. Donde sí que se gana dinero es en las campañas de publicidad y todo eso de las marcas externas que te contan. Así que TikTok se profesionaliza, ya tiene más de mil millones de usuarios activos en el mundo, pero sin embargo, los gobiernos desconfían. Las críticas de Estados Unidos a TikTok hay que enmarcarlas en el escenario de confrontación que tiene el gobierno de Estados Unidos con el gobierno chino. Pero no solo con TikTok, sino con todas las empresas chinas. En el fondo, esta guerra fría es geopolítica. Lo que incomoda, lo que le preocupa a Estados Unidos, es que una empresa china pueda condicionar y decidir la información y los mensajes que le llega a la mitad de su población. TikTok pertenece al gigante chino ByteDance, una empresa con sede en Pekín y que, según Washington, tiene vínculos con el Partido Comunista Chino. Decir que TikTok amenaza la seguridad nacional es una verdad a medias, porque realmente no es TikTok el que amenaza la seguridad nacional de Estados Unidos, sino que detrás de todas las empresas chinas está el gobierno chino. Pero TikTok en sí misma no es más peligrosa que muchas otras aplicaciones. Es el análisis de Borja Atsuara, abogado experto en derecho digital. El órdago sigue ahí o ByteDance vende parte de sus acciones a Estados Unidos o Estados Unidos prohíbe la aplicación. Mientras tanto, Washington, la Unión Europea, Canadá, Reino Unido o Australia han optado por prohibirle a sus empleados públicos que se descarguen la aplicación en sus móviles oficiales. Y a raíz de esto llega la pregunta. ¿Puede tu empresa prohibirte que te descargues o que uses una aplicación? Claro que una empresa y una institución puede obligar a los empleados a borrar una aplicación de su móvil si es un móvil oficial. No puede hacerlo si es un móvil privado. Aclarada la duda, la guerra sigue y, mientras tanto, el éxito de TikTok también. Una imagen preciosa a la que estamos viendo ahora, que es Alexia Putellas chocando de manos, abrazando a todas sus compañeras. En cuanto se pare el juego va a entrar la reina al terreno de juego. All right, Sabrina Williams has just defeated the second ranked tennis player in the world. En el deporte se rompen récords, precedentes, pero las mujeres tienen que añadir otro reto a esta lista. Un tabú. Hay una cosa que creo que es la hostia, que nunca se ha hablado del deporte femenino, que es un día tienes la regla. A mí eso me flipa. Influye muchísimo, influye muchísimo y la gente no es consciente de eso. La menstruación afecta directamente al rendimiento de las deportistas de élite, aunque ni siquiera se hable de ello en público, con la naturalidad que lo hacían en la resistencia, Paula Badosa y David Broncano. Yo entreno mucho en base de cómo me siento en ese aspecto también, porque al final tienes más energía, menos energía, al final es algo que influye mucho y más en un atleta. Según una encuesta del Centro de Alto Rendimiento de San Cugat, el 82% de sus deportistas sufre síndrome premenstrual y una de cada dos padece un dolor de barriga que altera su rutina. Por pura matemática, por pura probabilidad, varias futbolistas que están jugando el Mundial de Fútbol ahora están compitiendo con la regla. Por eso nos sentamos hoy a escucharlas a ellas, a las deportistas de élite que han aprendido a competir con la regla, pero en silencio. Mujer, deporte y menstruación. Elena de Diego. Lo que peor me sienta es el primer día, es muy, muy dolorosa, incluso para competir. Me he llegado a tomar tres ibuprofenos para intentar aguantarlo. No somos conscientes de ello, pero sí que nos afecta, estamos como más sensibles, como que al final también puedes estar mucho más cansada los días. La dureza, el sacrificio y la perseverancia que exige el deporte de élite, ellas, las deportistas, suman una dificultad añadida. Una sensación de más pesadez, un pequeño aumento de peso que lo determinábamos alrededor de un kilo, peor recuperación podría ser porque aumenta un poco la frecuencia cardíaca. Además que te da irritabilidad, te encuentras nerviosa, un poco triste, y te puede producir dolor en el pecho, dolor en las mamas. Una vez al mes, durante tres, cuatro o cinco días, tiene la regla y sus capacidades merman. Varios días antes yo ya me empiezo a encontrar bastante hinchada. No puedes estar más de bajón, que te cueste todo mucho más. Para mi deporte eso es bastante incómodo, entre que no tenemos que estar agachando, luego también mucho trabajo de core, de comprimir el abdominal. Ya ves llegar a alguien al vestuario y le ves la cara y dices, vale, o sea, hoy lo está pasando realmente mal y al final intentamos ayudarnos. Ellas lo sufren, entre ellas se ayudan y se animan, pero es un hándicap que apenas tenemos en cuenta cuando hablamos de deporte. Según una encuesta del Centro de Alto Rendimiento de San Cugat, el 82% de sus deportistas sufren síndrome premenstrual, no descansan bien, sufren cambios alimentarios o, por ejemplo, no toleran bien las cargas de entrenamiento. Y una de cada dos sufre un dolor de barriga que altera su rutina. Incluso las que se consideran afortunadas por tener reglas poco dolorosas como es el caso de la waterpolista Laura Ester, campeona del mundo y subcampeona olímpica, recuerdan alguna mala experiencia. No me podía mover del dolor que me tuvieron que llegar a pinchar en el culo y todo para poder jugar. Nunca me había tenido tal dolor de que era insoportable, de que no podía salir de la cama y era como, necesito jugar, porque eran justo las semifinales de un mundial. La menstruación no afecta a todas las mujeres por igual y cada ciclo es diferente. Es por ello que es vital que el entrenador sepa cómo le afecta a su deportista. Ahora se puede empezar a tener en cuenta, empieza a haber información. Lo cuenta Vicky Pons, responsable del Departamento de Fisiología y Nutrición del CAR de San Cugat. La mujer se incorporó al mundo del deporte en programas de entrenamiento que estaban diseñados para hombres fundamentalmente. Porque en el deporte de élite, donde todo se controla y se estudia al milímetro, también empieza a tenerse en cuenta esta influencia. Pues estamos como en el principio del camino, ¿no? Porque probablemente podamos sacar partido de un estatus hormonal determinado para entrenar determinadas cualidades. Y eso se empieza a hacer ahora, no es una cosa general. Y cuando el cuerpo no responde igual... ...hay que modificar los entrenamientos. Es lo que le sucede a la campeona olímpica y mundial de badminton, Carolina María. Pues quizás voy hablando con mi preparador físico, él ya lo sabe, y a lo mejor quizás tenemos que modificar o cambiar ciertos ejercicios, o a veces incluso el entrenamiento, porque es que ya te digo que me levanto a lo mejor, pues entre que no duermo, entre que me levanto con muchísimo dolor, entre que, ya te digo, a veces incluso me he tenido que volver a mi casa para descansar. Así que es indispensable tener una buena comunicación con el cuerpo técnico. Ellos también tienen que saber cómo tú estás, cómo viene ya antes del entrenamiento, cómo te puede afectar durante el entrenamiento. Entonces incluso es que puedes ser peligroso porque te puedes lesionar, puedes caer enferma y en vez de tres, cuatro días, pues al final estás diez días parada, ¿sabes? Cuando llegan las competiciones importantes, la tensión hace que muchas veces sufran retrasos en la regla, e incluso la intensidad de la alta competición puede llevar a su desaparición. Nieves Palacios es jefa de servicio de medicina, endocrinología y nutrición del Centro de Medicina del Deporte. Lo que hay es un déficit energético, es decir, que se come menos de lo que se gasta. Entonces todo esto va a empezar a producir una serie de alteraciones a nivel disminución de grasa corporal, y ya se produce una alteración de la menstruación, es no hay ovulación, ya menos rea. Tener la regla en el día en que te lo juegas todo nunca ayuda. Es por ello que muchas deportistas recurren a los anticonceptivos para controlar cuando les viene. Cuando compites no quieres tener problemas extra. Ella es Andrea Fuentes, ex nadadora desincronizada y una de las tres deportistas españolas con más medallas olímpicas. Tener menos sangre y el dolor no ayudan a competir bien. Normalmente en competición hay muchas cosas que quieres controlar y no quieres tener que controlar una más. Esa era la idea de Carolina Marín en los Juegos de Tokio, aunque finalmente una lesión grave de rodilla impidió que revalidara su oro. Un anticonceptivo que era el más natural y el menos agresivo para el cuerpo, precisamente porque justamente lo que íbamos a intentar hacer era adelantar la regla, para que justamente la semana después, que parece ser que es la semana en la que cuando el cuerpo de la mujer funciona mejor, tiene mucha más fuerza y sobre todo mi deporte que es muy agresivo, muy explosivo, pues también todo eso le beneficiaba. Andrea Fuentes empezó a tomar anticonceptivos con 16 años. Ahora reconoce lo haría de manera diferente. Son productos químicos, son hormonas que alteran tu cuerpo. A mí personalmente no me gusta, pero en aquel momento priorizas un poco estar con la tranquilidad mental de que al menos la regla no va a ser un problema en la competición. A pesar de que los médicos insisten en que es exclusivamente la deportista quien elige tomarlos, ella es crítica con la decisión. Y me cambió el metabolismo completamente, ¿no? Y lo que a mí me sabe muy mal es que a mí nadie me informó de los efectos secundarios. De hecho, yo no tenía ninguna idea de que había efectos secundarios, ¿no? Solo te venden de que eso te va a arreglar tu problema y ya está, ¿no? No te dice que te va a crear otros. Entonces, para mí esto sí que fue... Perdí un poco la confianza. Creo que tanto en mi entrenadora como en el médico, ¿no? Porque creo que especialmente cuando eres adolescente no lo sabes todo y me hubiese gustado tener más decisión propia. Y ahora como entrenadora me aseguro que mis nadadoras saben siempre que si van al médico, si van a cualquier sitio, pregunten los efectos secundarios. Con la experiencia de los años, las deportistas aprenden a sobrellevar mejor los efectos que la regla tiene en su carrera deportiva. Aunque, como recuerda Carolina Marín, es algo que se queda en el círculo más sentido. Lo mismo, que la gente lo único que ve son las medallas y cuando nos subimos al podio solamente el deportista lo sufre. Y la gente del equipo que están con ellos día a día tiene la conciencia de todos estos temas. Y en un mundo masculinizado como es el deporte, cuenta Laura Ester que la asignatura pendiente sigue siendo tratar abiertamente algo que tanto condiciona el rendimiento en la élite. Tienes que estar al 100%, tienes que rendir al máximo. Emocionalmente también tengas que estar al 200%, no solo al 100%. Yo creo que es un tema que debería de visibilizarse más y darle mucha más importancia. Esto es Crónica 24-7, el podcast de reportajes de la cadena SER que cada semana busca y te ofrece testimonios, historias. Tuve que empezar a trabajar a los 9 años. Mi madre era luchadora, siempre fue muy luchadora ella. Ella era comadrona. Tengo desde hace 3 años y me parece con diferencia la mejor red social. Lo que hay es un déficit energético, es decir, que se come menos de lo que se gasta. Entonces todo esto va a empezar a producir una serie de alteraciones a nivel disminución de grasa corporal y ya se produce una alteración de la medicación. España no sufrió el trauma de la Primera Guerra Mundial y el trauma de la posguerra. Esos testimonios son muy claros, se percibe esa alegría de vivir con una intensidad muy especial. Tener la regla en el día en que te lo juegas todo nunca ayuda. Es por ello que muchas deportistas recurren a los anticonceptivos. Crónica 24-7 es una producción de SER Podcast. Mi madre era muy inteligente. Mi madre siempre lo decía. Que iba a venir una guerra. Y ella aceptó. Enseguida vas a ver cómo el algoritmo está continuamente recomendándote contenidos. Y eso es algo que Instagram, por ejemplo, todavía está puliendo. Productos químicos son hormonas que alteran tu cuerpo. A mí personalmente no me gusta. Pero en aquel momento priorizas un poco estar con la tranquilidad mental de que al menos la regla no va a ser un problema en la competición. Dirección Eva Aguado. Está en todas las plataformas. Suscríbete. Realización y diseño sonoro Juan Aranaz. Disponible los sábados a las 10 de la mañana en la aplicación y la web de la cadena SER y en las principales plataformas. Está en todas las plataformas. Reduce. Gracias.